Gracias, qué lindo, gracias por invitarme, un placer. ¿Estás solita? Sí. Solterita. Sí, 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 sí. ¿Por qué se separaron con el pelado? Bueno, la vida, a veces, sí. ¿Tuvimos mucho tiempo igual? Sí, 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 de novio tuvimos como cinco años, un montón. Re linda relación igual. Y trabajando, que eso es medio complicado. Re, así nos conocimos también trabajando y la verdad que fue una relación... Nada, me quedo con las cosas hermosas que vivimos, realmente, si uno también está tanto tiempo con alguien es porque le hace bien, digamos. ¿Influyó el trabajo? ¿La diferencia de edad? ¿Qué influyó? Yo no sé si hay algo puntual, digamos, como que no... Realmente creo que, bueno, el último tiempo también como que ya vivíamos juntos, yo estaba mucho tiempo ahí, viajaba también un montón con lo de Telenoche y puede ser capaz un poco eso o quizás también el hecho de... Yo era muy chica, cuando empecé con él tenía 22 años y uno va creciendo y va empezando a armar como sus propios conceptos o modos de vida y de pensar. Quizás como ahí donde empecé a notar diferencias de modos de ser. Pero nada concreto que decís, me hizo tal cosa o yo le hice a él tal otra. Pero quedaron bien, en buena relación. Sí, 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 o sea, en realidad no tenemos buena relación. Sí, sí, sí o no. Cuando no hay relación, digamos... Sí, 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 fue medio raro. Es que la realidad es que no hay relación. Yo creo que... Sí, no, 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 no volví mal. Ah, ahí me gusta más. No volví mal a hablar, digamos. Ay, qué nerviosismo, esto es como que me da mucho miedo. Preparate. ¿Lo dejaste o te dejó? No, no, fue una charla junto los dos, digamos. Lo dejaste listo. Claro. Imagínate. Así bajamos de una con todo, digamos, como que... Ay, es la primera que presenta este programa, qué nerviosa. No, bueno, charlamos, fue una charla. Creo que los dos en el fondo también sabemos que era lo mejor para los dos. Siempre como que... A ver, acá hay muchas mujeres, ayúdenme. Las mujeres como que siempre te hacen cargo más de la situación. Porque no nos está contando. O no, 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 no. La mujer es la que se anima a dar el primer paso. Exactamente. Cuando ve que ya... En general deja a la mujer. Sí, realmente sí es la que toma... Sí, como que la que... La mujer le pone palabras a lo que no se dice. Lo que no se dice. O sea, que pase algo puntual. La que se arta. Como acá no pasó nada puntual y fue más o menos como un desgaste, una crisis. Exacto. Vos decidiste terminar con la situación. Vos sos muy joven. Sí, como que hagámonos, claro. Está pasando esto, ¿entendés qué nos pasa? Igual, digamos, durante todo ese último año se abrió un montón y nos mirábamos al ojo y fue como... ¿Se sigue en las redes? Yo no seguía este último... Lo dije hace poco, digamos, pero si él no, no me sigue tampoco. Sí, lo que pasa es que... No, ya no se chumea. Se deben ver igual, se deben buscar. No, ya no se dejaba seguir. ¿Cómo? Se deben buscar igual a ver qué está haciendo el otro. Sí, pero porque yo te sigo... Es normal. Ojalá cuando, digamos, quiero cruzarme el ojo el día de mañana y darle un abrazo y desearle que esté bien. Pero por ahí vos contaste y él no, por ahí él no quería tocar. Él tiene novio, no sé. No. No, no, no. Pero para, todo esto surge porque la despedida, la despedida en las redes, ellos anunciaban la separación con fotos juntos. Era raro. Era raro. Yo, yo fui la que... Bueno, él de verdad también subió algo así. Era la misma, una se iba y otra volvía a la foto. Bueno, a él es un chico que no le gusta que se hable de él. Esto no le está generando un gran... Ah, ¿no? No. No, no, por eso la debe estar pasando mal. Yo trabajé con los dos. ¿Me estás sufriendo? ¿Vos trabajaste con los dos? Yo trabajé con los dos. Mi primer trabajo en televisión fue con... Sí, me recuerdo. Nosotros nos matábamos de risa. Sí. Se reían. Ustedes también. Pero es que, ¿verdad? A ver, nos conocimos ahí a raíz de empezar a salir, a trabajar en la calle. Imagínate, lo sabe, lo sabe. Compartíamos muchas horas ahí adentro. O sea, adentro, en la calle, digamos, grabando un montón. ¿El adentro te traicionó la conciencia? No, digamos, adentro del programa me refiero. Sí, es verdad, ahí nos conocimos. Es hermosa. A partir de ahí nos ponemos de novio. Es hermosa, la quiero igual. No te voy a dar más porque te quiero. Ay, yo la estoy pasando mal. ¿Tuvieron que repartir cosas? Porque decís que ya vivían juntos. ¿Tuvieron que repartir cosas? Porque esa es la parte más dolorosa. No, bueno, no. Fue muy doloroso buscar mis cosas ahí. Honestamente, la pasé mal, digamos. Pero decís que tengo un grupo de amigas cujeñas que están acá y mis hermanas que me ayudaron a ir a buscar las cosas. ¿Te hicieron la mudanza? ¿Nos fuiste vos? No, no, fui yo, obvio. Pero, digamos, como que sola no lo hubiese hecho. Pero, pará, ahí es clave. Te dejó las llaves y te dijo Tomás. No, yo tenía llaves, yo tenía las llaves. Pero estaba, pero estaba él. No, él estaba en Pinamar. Viste que él estaba en Pinamar todo el grano. Esas cosas se hacen cuando el otro no está. Pero fue de eso. No, pero la convivencia. Te llevas algo de más, de paso. Sí, de paso te llevas algo de una cosita. La convivencia. Vivir como matrimonio fue lo que mató. Está muy chica. Para mí es para convivencia. Es muy chica. Es para vivir sola. ¿Cuánto tenés? 27 tengo. Él te proponía, tal vez, algo, a ver, no, digo más serio, porque la relación siempre fue seria. ¿Tener hijos, por ejemplo? Perdón, una pregunta. La relación sé que siempre fue muy seria, pero quizá él ya estaba en una instancia. El pelado es un chico ya grande, digamos, que seguramente quiere tener... Sí, tiene 50. Bueno, no, está bien, pero no fue padre. Digo, quizá empiezan a aparecer en él como hombres deseosos. No, pero él cree que tiene 20, ¿eh? A mí me decían las mujeres con experiencia como vos. Y tiene tu edad, tiene 50. ¡Hello! Nos hacemos iguales. No, tal vez tiene que ver con eso. ¿Hubo un pedido de él exclusivo en relación a eso? No, no, no. La verdad es que al tener hijos te lo simplifico porque... Claro, no, honestamente, como también nuestra relación fue... Si me dejaran hablar podría ser la pregunta más cortita, pero bueno, está difícil. Bueno, 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 bueno. Fue difícil la pregunta. Dale, dale. No, claramente, digamos, cuando nosotros empezamos a salir, a estar de novios y tal, yo tenía 22, él 44, es como... Y yo aclaré, tipo, si tenés ganas de ser papá conmigo, o sea, acá no hay chance. No hay chance. No, digamos... Esperás sentado. Yo quería, tipo, primero recibirme, terminar cosas, como que tenía un montón de cosas. No, sí, olvidate. Y él tampoco tenía... »